La verdad, que me vas a abandonar, desde cerca hasta su día La verdad, que me vas a abandonar, desde cerca hasta su día La verdad, que me vas a abandonar, desde cerca hasta su día La verdad, que me vas a abandonar, desde cerca hasta su día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video